bien vamos a iniciar entonces y vamos al libro los hechos que está yendo rápido ya estamos a la mitad casi más de la mitad más de la mitad pero importante es volver a recordar por supuesto este quiero pasarle esto hermano de una vez antes de que se me olvide lo puse aquí no se lo tengo de contrabando porque mi esposa dice que todavía no pero quiere arreglar los todos imagínense los cantos y le digo no pero hay hermanos que me están pidiendo ya así que que no se dé cuenta este sí ahí está lo puse en CD y el libro de los hechos hechos de los sheliahim que en realidad ciertamente es el Ruach HaKodesh el que está operando en ellos y en todos los que iban a creer Yeshua dijo que oraba por no solamente por ellos que el padre le había dado sino por todos aquellos que iban a creer por medio de ellos hasta el día de hoy ni modo que sus palabras hayan sido vacías verdad y hayan quedado así como que no pues nomás era para los del año 70 ya otra vez verdad con lo mismo no es para todas las generaciones es para todas las naciones es para todos los mil años toda esta edad verdad las naciones marcada desde la antigüedad y reconocida por los antiguos y avanzando hasta el día de hoy y como dijo Yeshua y será llevado esta buena nueva a todas las naciones y después de eso vendrá el fin entonces por acá se ve una versión hebraica ok para ir bueno ahorita básicamente ya entramos en una parte en donde como lo hemos mencionado antes pues Shaul de Tarso no es el único protagonista por supuesto no es hechos de Pablo de Tarso nada de eso ya vimos ahí como comienza quien fue el primero que va delante de los gentiles quien después lo corrobora otros dos discípulos luego viene Bernabé Bernabé va y llama a Pablo Pablo está en la transición está apenas ahora imagínense cuánto le llevó a Pablo dice que al final de cuentas entendió la revelación y después empezar como 11 años dice que fue a Larabá y después estuvo recibiendo revelación imagínense para poner las cosas en orden ayer hablamos de unas personas ahí que de pronto de un día para otro ya adopta una una postura escatológica y creen que ya lo saben todo y Pablo llevó 11 años dice 14 es decir precisar y llegar al entendimiento pleno después de todo el fariseísmo y entender el tiempo y el espacio profético la salvación la salvación a los gentiles imagínense cuando él como fariseo de fariseos tenía en su cabeza en la escuela de Shamay que no podía entrar ningún gentil a menos que sea todo el rito se convirtiera ajá y él los perseguía y dice no, 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 nada y al rato viene la conversión y cuando cuando vemos en el capítulo 16 en adelante que ahorita vamos a ir ellos ya empiezan a ir otra vez a estos lugares pero ya con una nueva mentalidad es decir ahora quiero volver a recordar y es muy importante lo que mencionamos la clase pasada en el capítulo 15 en donde dice que los enviaron con esas instrucciones para los gentiles dice no sean de tropiezo para ellos si ordenenle primero estas cuatro cosas dice y luego cada Shabbat van a tener en cada ciudad alguien que predique de Moisés alguien que hable de Moisés dice pero aguas porque ya se nos adelantaron unos que no van en mi nombre ¿se acuerdan que leímos eso? ¿dónde estamos a recordarlo? dice 15 15-24 vamos a volverlo a leer esto ¿verdad? dice por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros después Juan dice estaban con nosotros pero no eran de nosotros dice a los cuales no dimos orden están inquietando con palabras perturbando vuestras almas andando mandando circuncidaros y guardar la ley guardar la ley ya dijimos que guardar la ley para ellos obviamente era incluido los tacanod incluido todos los gecero toda la tradición mandamientos de hombres todo lo que habían los sabios según decían ellos o los fariseos Hiler y Shammai habían ya impuesto y este punto es importante porque obviamente dentro antes de que llegara Constantino y toda su religión y todo el preterismo también que ya vimos ayer antes de eso en una clase en la clase de otra vez a los gálatas mencionamos que antes de que llegara el enemigo del cristianismo paganizado el primer enemigo de la fe en Mashiach fueron los judaizantes el primer enemigo fue la retórica judaizante recalcitrante en contra de los nuevos creyentes de origen gentil y cuando vemos este detalle tenemos que recordar y otra vez les vuelvo a decir este es el indicio del cual después Shaul habla de los falsos apóstoles porque como he mencionado una persona por ahí diciendo que Pablo el apóstol mentiroso y que no sé qué y que después habló en contra de los apóstoles verdaderos y hace una confusión también una piedra de tropiezo un individuo por ahí en internet y dice que él dice falsos apóstoles a los apóstoles de Mashiach pero no es posible porque Shaul reconocía a los apóstoles de Mashiach entonces ¿cuáles eran los apóstoles falsos? esos son dice que salieron de ellos desde Jerusalén y empezaron a ir a todas las comunidades donde iban los Sheleahim o los emisarios enviados por los Sheleahim y llevaban este asunto ajá no se les dio orden alguno pero salieron de ellos y se decía que eran apóstoles de Jacob Pablo aceptó la ordenación de los apóstoles claro él fue enviado enviado de los apóstoles verdaderos la famosa carta si llevaban cartas de hecho ahí dice llevaban cartas lleven estas cartas y donde quiera que vayan confirmen a las congregaciones entonces este importante es esto que el primer enemigo de los clientes en Yeshua era esa sección por supuesto del fariseísmo que no eran todas las facetas del fariseísmo había fariseos que decían déjenlos está bien como Gamaliel déjenlos si es del eterno pues va a prosperar y si no se va a acabar un día pero había otros que decían no 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 es que si están entrando a la sinagoga eso tienen que circuncidarse y viene todo este asunto bueno estamos en el capítulo estamos retomando el capítulo 15 ya están preguntando por acá en el chat estamos retomando el capítulo 15 nada más para recordar lo que estamos hablando entonces el primer viaje que hicieron lo hizo Bernabé con Shaul como acompañante fue con ellos este Marcos que se quedó en Chipre verdad se acuerdan en este segundo al final del capítulo 15 leímos también que volvieron él dijo por iniciativa verdad este le dijo a Bernabé vamos otra vez a visitar a los hermanos y vamos a confirmarlos a las ciudades donde hemos ido vamos a llevarles ya la orden que está saliendo de Jerusalén este y dice si vamos dice pero que quiso llevarse a Yohanan que tenía por su nombre Meir o Marcos era un discípulo no era el evangelista dice pero a Pablo dice no le parecía bien llevarlo consigo dice ya que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo un desacuerdo entre ellos y se separaron el uno del otro Bernabé tomando Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas y aquí aparece como dijimos en la última clase la clase pasada otro colaborador que es Silas más adelante se encuentra a Pablo otro colaborador que es Timoteo y después a Tito y así empiezan con colaboradores que de pronto empiezan también a figurar en el escrito a lo que voy es esto es vamos Pablo no sigue siendo ni tampoco él lo era porque así lo dijo en su carta que no era él algo que no se estimaba mayor a alguien sino al contrario siempre enseñaba que incluso decía que era el menor y siempre enseñaba que debía uno verse como inferior a todos los demás les digo por la doctrina paulina que lo levantó así como que casi el Mesías el segundo Mesías entonces bueno aquí aparece Silas y para Shaul de Tarso no era conveniente ir ya hablamos de algunas posibilidades que pudieron haber pasado con Yohanan o este Marcos que porque se quedó ahí en Panfilia a lo mejor no se tuvo miedo a lo mejor no estaba preparado etcétera pero esto le hizo que se separaran fíjense ahora nada de estas cosas son casuales por supuesto también muy posiblemente el Eterno usa a veces ese tipo de cosas y ahí no estaban enemistados simplemente por esa situación que a Shaul de Tarso no le creyó conveniente de un solo camino partieron dos entonces Bernabé agarra para otro lugar y Shaul agarra para el lugar que ya había llevando la misma carta la misma enseñanza exactamente eso es importante porque a partir de ahí estos que salían de Jerusalén e iban a confirmar o iban a hablar nuevos creyentes traían la carta decían aquí está lo que se nos ha autorizado en Jerusalén como decía los hermanos Abraham hace rato Shaul de Tarso se sujetó a la Esmijá la ordenación que le dio Jacob que era el encargado de los congregados en Jerusalén y Juan y Pedro le dijeron aquí está es lo que vas a enseñar nada de imposición nada de tropiezo nada de judaizar nada de que los vas a circuncidar así que vámonos se trata de esto y es que el Ruajacodés ya lo había enseñado así en Hechos 15 vimos la profecía bueno finalmente vamos al capítulo 16 ahora sí vamos al capítulo 16 el que nos concierne el día de hoy dice en el 16 después llegó a Derbe ajá porque dice que Pablo escogiendo a Sila salió encomendado por los hermanos en el favor de Ladón y pasó por Siria y Silicia confirmando a las congregaciones confirmando las congregaciones este algunas algunas versiones tienen sus mapitas ahí ¿verdad? no sé algunas tienen sus mapitas esta tiene aquí un mapa y bueno otra vez dice aquí el mapa porque el primer mapa dice primer viaje misionero de Pablo y en este dice también segundo viaje misionero de Pablo así que este y bueno ya sabe ¿no? siempre hay la el crédito ¿no? el reconocimiento a un hombre pero bueno aquí dice Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje ajá como si fuera sí y no en realidad sí aquí también dice comienza segundo viaje ¿no? entonces ahora no solamente eran ellos por ejemplo aquí vimos en el libro los hechos que también era encomendado por el rubo hachodesh ¿se acuerdan? al que se encuentra el etíope Felipe entonces había Felipe estaban otros discípulos estaban que también o sea obviamente partían para otros lugares otra vez como les digo porque más adelante aparece la figura de Lucas el que escribió este tratado y la presencia de él por supuesto y este tratado nos anuncia pues obviamente ahora sí que la casi la la vida de Shaul de Tarso ¿no? pero seguramente hay otros documentos en donde se hable de los otros demás ¿no? los viajes de Bernabé ¿no? por ejemplo los viajes de Felipe a lo mejor los viajes de no sé otros es lo que iba a comentar yo creo que otros escritos también o otros que se han encontrado llevan a la misma fe o han llevado a la misma fe claro han desvirtuado y han este hecho sus santos y sus sí 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 porque al final de cuentas la iglesia católica subió a los carones a todos San Bernabé San Felipe y ya todos son santos ¿no? de hecho cuando se separa en la época del gran sisma y Constantinopla es excluida por el nuevo papa en el vaticinio en el vaticano este ellos tienen sus propios días sus propios santos y el vaticano crea sus propios santos también y cada quien tiene su propia línea ¿verdad? y por ejemplo a San Timoteo se le celebran un día y a San Timoteo por acá se le celebra otro y a cosas así ¿no? ¿se acuerdan que dijimos que a San Timoteo era era el santo ¿de quién? ¿alguien recuerda? de los que tienen malestar estomacal porque dice que tiene un problema en el estómago y le dice Pablo ya no tomes agua toma vino te hace bien para todo si de veras en el santoral está como San Timoteo el santo de los que tienen malestar estomacal entonces vean o sea ya hasta donde se llegó ¿no? al rato todas esas cosas ¿no? ¿y qué pueblito tienes pues? claro tienes su santo patrón si en Italia que está lleno de muchos pueblos y todo eso se celebran y si estudian el templo y todo eso cada pueblito tiene su patrón pues aquí en México también es una copia México así igualita nosotros que hemos andado en diferentes lugares llegamos y así cada pueblito aunque sea una cuadrilla así unas cuantas cuadritas ahí tienen el santo y tienen su templito también entonces bueno eso ya lo hizo obviamente después con la orden de Constantino en el 320 y tantos de Constantinopla empezó a ordenar templos para cada lugar para que ahí metieran los creyentes y ya después vienen los santos de hecho se les permitió las imágenes se empiezan a reconocer ahí a partir del siglo IV las imágenes de los santos o de los mártires y cosas de esas y ya saben la descomposición ¿no? este y ellos proclamaron el reino y todas esas cosas ya saben y lo que aquellos andan diciendo que es el reino ya de justicia ¿no? entonces bueno dice entonces que después de que pasó por esos lugares en el 16 entonces ahora sí vamos a capítulo 16 después llegó a Derbe y a Listra y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo aquí está aparece por primera vez Timoteo este y que a partir de aquí empieza a crear historia también Timoteo un joven aparentemente jovencito ¿verdad? este muy entregado muy consagrado que Shaol mismo lo ahora sí que lo recluta para para la obra y al final de cuentas se queda en una sirviendo en una en un lugar donde hay congregados de Elohim también una congregación y vamos a ver cómo comienza a este asunto dice que era hijo de una mujer judía ajá que era creyente pero dice de padre griego de su padre griego y dice y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio aquí aparece este hombre que como lo vamos a ver más adelante Shaul lo circuncida ¿por qué? porque dentro del judaísmo ya saben desde la tradición desde entonces este la judaidad viene por la mujer en el judaísmo ¿no? cambió de pronto de un momento a otro antes eran los patriarcas y todos los hijos eran de varones de varones todo el tiempo y a partir de la tradición hay un cambio ahí y ahora es de la mujer es por parte de la mujer ¿no? son judíos sin embargo su padre era griego no sé en qué esa versión en la hebraica ¿cómo dice? ¿si? griego en todas dice griego ¿verdad? porque hay algunos que creen que que es este tipo es que a veces cuando se habla de griegos se habla de de judíos helenizados pero no siempre son judíos helenizados a veces se habla de griegos vamos griegos pues ¿no? de nacionalidad griega ¿no? extranjeros y aquí se hace la diferencia judía creyente y griego es decir un gentil ¿no? sí está diciendo la separación haciendo la separación no lo dice porque si no si lo dijera si fuera creyente dijera bueno era un griego prosélito y era creyente porque siempre esos casos es específico ¿no? igual si fuera ajá si fuera de padres judíos tampoco había necesidad de poner que era que era griego así es entonces cuando lo pone ahora ¿por qué digo esto? porque siempre en el judaísmo desde entonces ya había matrimonios mixtos ya había matrimonios mixtos y ocurría esto pero sin embargo para el judaísmo dentro de la alajá siendo de madre judía timoteo él automáticamente era judío o sea dentro de la liturgia en la sinagoga se reconocía como judío pero sin embargo por causa del padre no había sido circuncidado el padre no lo había permitido ¿por qué lo veo? porque obviamente no está circuncidado entonces dicen por acá en la versión de por acá dice que no era judío ahí está no era judío en vez de griego dice que no era judío dice en el 3 en el 2 y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en listra y en iconio es decir lo confirmaban y decían es un joven este apto ¿quiso Pablo que este fuera con él? ahora vean también en nuestras versiones aunque Shaul de Tarso todavía llegaba a sinagogas llegaba a lugares donde había judíos israelitas todo esto en nuestras Biblias ya se empieza a cambiar el nombre de Saulo y ya pasa a Pablo y aquí ya como que ya le dan ese como que es el nuevo hombre como la nueva figura Pablo y ya no aparece ya como como Saulo o Shaul ajá entonces vamos a tratar de igual y recordando que es Shaul mismo y encomendado bajo los sheliahim en Jerusalén y confirmando a los congregados de los jim en diferentes lugares dice aquí hizo Shaul que este fuese con él y tomándole lo circuncidó como dicen sus versiones a causa de los yejudí a causa como vienen sus versiones hay que leer esto porque hay personas que son del mesianismo y siempre la están moviendo ahí ajá y así como que no, no, no es por causa sino porque pues este es que tenía que serlo así como que tenía que ajá como que siguió la tradición o la orden para ser salvo ¿no? pero bueno llega Pablo con la carta de que no se debe de circuncidar este en este caso a los gentiles que estaban creyendo pero cuando se encuentra Timoteo se encuentra con alguien que es judío y entonces aquí es donde definitivamente se ve cuando se habla de los de la circuncisión ok los de la circuncisión era un grupo que dentro de de el judaísmo y sobre todo de los viajes que Shaul de Tarso por ejemplo lo hacía como judío a las sinagogas este le le exigían o le requerían por supuesto esta condición a Timoteo para que él también junto con Pablo entraba a las sinagogas y podía tener el mismo contacto porque todavía lugares había sinagogas por supuesto donde decían no podemos este participar con gentiles ¿verdad? o con incircuncisos ¿no? y todo esto ¿no? y en ese sentido lo que vemos es de que por causa de los judíos o a causa de los judíos que había en aquellos lugares fíjense el ambiente cuando ocurre esto bueno ya saben como los pueblitos luego luego se sabe todo ¿no? no pues es que Timoteo no pero su padre es griego y no lo quiso circuncidar así que pues está así como que está fuera ¿no? ritualmente y litúrgicamente decía bueno está fuera es como cuando en la iglesia de Bautista yo estuve en la iglesia de Bautista ¿verdad? y y yo venía de la presbiteriana y fui bautizado en la presbiteriana que es por derramamiento y entonces en la Bautista decían no es que no es así está mal ¿no? tienes que pasar al Bautisterio y así en nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo ya saben la Trinidad y todas estas cosas y entonces me decían ahí pero no puedes comer la comunión ese Bautista era Bautista como se dice fundamentalista dice pero no puedes comer la comunión porque no se ha bautizado como se bautizan aquí entonces yo estaba excluido entonces Timoteo era algo parecido ok si eres judío pero como no estás circuncidado no puedes participar en el liderazgo en la liturgia no puedes andar con cartas todo esto entonces como Pablo lo ve apto y tiene buen testimonio y por causa de los judíos ahí y todas estas exigencias él dice ¿sabes qué? tienes que circuncidarte para que los de la circuncisión vean que estás dando buen testimonio como judío eso era básicamente lo que estaba pasando ya no te pongan peros y digan aquí está judío hijo de judía y está circuncidado en todo caso así como es el sistema a Pablo le deberían llamar judaizante también exactamente en este caso a Timoteo y lo circuncidó circuncidante y hay ellos que dicen que no que los judaizantes pues Pablo ahí está practicando pero el problema es que dice que era por causa por causa entonces claro claro entonces ya no no usan ese texto para ponerle el calificativo de judaizante pero también a la vez este mismo indicio nos muestra que ciertamente había era notorio la liturgia la tradición y los lugares en el judaísmo que todavía se esperaba esto y bueno bueno obviamente si nos basamos al mandamiento ahí quedaría el excluido porque ya no fue más bien era por todo lo que ya la tradición y el reto decía es que tiene que ser como Moisés y si no lo hizo por causa del padre que era griego bueno lo tiene que ser en cualquier momento por el propósito que era o el propósito que llevaba Shaul en ese momento que era seguir dando el mensaje de Moisés y sobre todo involucrarlo a él que en la condición que estaba dentro delante de judíos pues era era inapropiado y el propósito que el eterno tenía para Timoteo aparte sí después por supuesto que fue también sí 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 fue un instrumento verdad también útil en el reino así es entonces este como estamos de internet no hay problema verdad porque no está el cable otra vez pero está bien el internet verdad si me escuchan bien no se corta está la pura señal pero creo que está bien está bien entonces sí eran los requerimientos ¿no? este y era como yo cuando estaba en ese sistema religioso me decía ah porque por ejemplo había actividades había eventos había cosas así no pues es que es que tienes que ser miembro y para ser miembro no pues tienes que bautizarte como acá para gozar de los privilegios y yo es así como que ah ok bueno y pero este pues yo también por ignorante ¿no? en aquella si yo le hubiera dicho no pues yo fui bautizado en la pila bautismal ¿verdad? a los ocho días ¿verdad? porque iban a decir no pero esa es la iglesia católica no pero tú eres tú eres hija de la iglesia católica así que pues me tienes que aceptar ¿no? nada se los había armado tremendo debate ¿no? pero bueno este ah no me metí ya después ya empecé a entender todas esas cosas locas ahí ¿no? entonces bueno ahí está dice había en aquellos lugares dice porque todos sabían que su padre era griego ahí está era sabía entonces era pues era obviamente era el testimonio que tenía que hacer ¿no? ya saben pueblito ¿verdad? todos saben ah Timoteo su padre es griego y míralo es un adorador de Zeus ¿verdad? y no lo circuncidó y pobre Timoteo ¿no? bueno dice y al padre no pero y aún así ahora fíjense que interesante dicho sea de paso ¿verdad? como hemos hablado antes todos los israelitas que eran circuncidados en generaciones pasadas y cómo era su testimonio por eso cuando Pablo dice mira el que es verdaderamente judío y está circuncidado está circuncidado del corazón y aquí está Timoteo no estaba circuncidado de la carne pero mira tiene buen testimonio tiene fama en listra y en iconio y todos los hermanos lo reconocen está circuncidado del corazón este hombre así que lo otro nada más es requisito para los judíos ¿verdad? requisito para los judíos entonces bueno aquí vemos por eso Shaul con toda su experiencia y con todo lo que había decía espérame aquí está pasando algo como dice Deuteronomio 10 ¿no? finalmente dice circuncidado puede ser el propósito de vuestro corazón ajá porque la carne pues bueno este aprovecha si guarda los mandamientos pero si no los guardas no aprovecha así de sencillo y por eso dice también en la carta de los romanos si no me lo recuerdo dos ajá donde dice hablo que estaba comentando ayer con ese hermano dice el que guarda los mandamientos dice es el que se ha circuncidado cumplir los mandamientos circuncidado del corazón y es más tenida por digna esa circuncisión que la otra cuatro y al pasar por las ciudades les entregaban ¿qué? las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen al final de cuentas Sheol de Tarso se convirtió en un cartero esa es la verdad ¿verdad? ¿saben qué? aquí ya llegaba ahí les va la carta miren viene de Jacob de Kefa de los apóstoles los ancianos ahí les traigo llegó el cartero de Jerusalén ¿verdad? ok básicamente llegaba y confirmaba miren aquí está para que no sean inquietados para que en verdad bien vean que Nasa trata de la judaizada ¿no? y bueno dice así que los congregados de Elohim eran confirmados en la fe y aumentaban en número cada día cada día y esto ¿cuándo fue? en el año 50 fue que se que se llevó el asunto del famoso concilio ajá en el año 51 seguramente anduvo haciendo todos estos viajes porque no era como ahora ¿verdad? que tomo el autobús y ya llego ¿verdad? viajo toda la noche y llego a Guadalajara ¿no? toda la noche y llego a Ciudad Victoria ¿no? no, allá se tardaban agarraban imagínense el barco ¿no? ¿cuánto te tardaba un barco en atravesar el Mediterráneo? échenle cuentas unos dos meses a lo mejor yo que sé ajá y se llevaron un año dos años tres años a lo mejor todo ese viaje de hecho más adelante dice que llegaba a Shaul y a veces quedaba mucho tiempo ahí esto les llevó básicamente como del 50 al 60 confirmar apenas las las primeras congregaciones ¿no? ahora ¿por qué les digo esto también? y sobre todo para la gente que no tiene lógica allá afuera con esas doctrinas que hablamos ayer que empiecen a pensar cómo comenzó esto dentro de las comunidades primero que eran israelitas en las sinagogas y los getiles se acercaban de hecho ahorita vamos a ver algo muy interesante de este varón macedonio ajá que está haciendo alusión a una zona geográfica ¿verdad? de Asia Menor en donde Shaul es llevado por Roja Kodesh ahí aunque él tenía la intención de ir a Asia Mayor es decir él decía ¿sabes qué? se trata ahora de ir más allá pero esta visión le hace quedarse cerca ajá e ir a otros lugares en donde también estaba destinada esta fe vean lo que dice en el 6 dice atravesando Frigia y la provincia de Galacia ahora esta Galacia es aquella zona donde los Gálatas ¿no? sí ahí también llegaron aquellos ya saben los falsos apóstoles y llegaron ¿qué tienen que circuncidarse? ya saben después de la carta a los Gálatas dice les fue prohibido por el Roja Kodesh vean les fue prohibido por el Roja Kodesh hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Roja Kodesh otra vez no se los permitió ¿se dan cuenta? bien aquí algo muy importante y aquí está Pablo aquí está Pablo equivocándose ¿cierto? está Pablo equivocándose está tomando decisiones bueno vamos para acá vamos para acá y el Roja Kodesh se los impide le dice espérenme por ahí no stop alto por ahí no ¿qué es lo que vemos aquí? obviamente también igual con lo que hablamos ayer y hemos hablado en otras ocasiones si no es del Roja Kodesh si no ha guiado por el Roja Kodesh y se adelantan los hombres y adelantan y ponen posición en los hombres empiezan se adelantan sin orar sin ayunar sin hacer meditación sin estudio profundo sin tiempo sin preparación o sea si hacen cosas así locas es de hombre ¿y qué es lo que va a causar? tropiezo angustias tristezas dificultades cosas negativas apostasía un montón de cosas Pablo no insistió en 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 su empresa ¿verdad? de ir a donde él quería el Roja Kodesh lo detuvo y después dice que llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia y otra vez el Roja Kodesh no se nos permitió en el Espíritu de Yeshua en el Espíritu de Yeshua y finalmente pues él los estaba guiando ¿no? al final de cuentas dice Yeshua en Yohanan que el Roja Kodesh iba a ser lo que Mashiach y en verdad estaba ordenado porque obviamente viene a cumplir la función ¿no? entonces dice y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se les mostró a Shaul se le mostró a Shaul una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos fíjense y ahora Macedonia obviamente es lo que hoy día es 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 Turquía es lo que es Galacia lo que era Galacia Frigia Misia Asia Menor todo se llamaba así Bitinia también ellos tuvieron que cruzar todavía el Mar Negro y llegar a Macedonia lo que antes era Grecia lo que antes era Grecia es decir todavía fueron un poquito más para allá más es Occidente de lo que hoy día es Europa y tiene esta visión y dice en el 10 cuando vio la visión enseguida dice procuramos partir para Macedonia dando por cierto que el Todopoderoso nos llamaba para que les anunciásemos la buena nueva ahora y ahora vamos a ver más detalles más adelante porque un varón macedonio la intención este premiante del Ruach HaKodesh sobre Shaul de que se dirigen a cierto lugar donde está cierta persona y donde más adelante también se le dice que ahí hay pueblo ahora hemos estudiado en el Ruach HaDashah cuando Yeshua les dice a sus discípulos que vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel la obra en las ovejas perdidas de la casa de Israel todavía no se terminaba entonces ciertamente por eso Shaul después dice al judío primeramente y después al griego entonces cuando eran dirigidos ahí era porque había una necesidad primaria para alcanzar incluso ahí todavía eran las ciudades de Israel todavía eran ciudades que estaban en el exilio había israelitas entonces ellos viajaban y obviamente aquí guiados por el Ruach HaKodesh este eran encaminados a cierto lugar a ciertas personas bueno dice más adelante zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotrasia y el día siguiente a Neapolis y de ahí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia ahí está Filipos donde estaba la congregación de Filipos cuando escribe a los a los filipenses ahora también por aquí hay otra cosa importante lo que mencionamos ayer esta doctrina verdad este se sale de la interpretación alegórica ahora aquí si hay primero dice que es espiritual pero aquí dice que si es físico que es el mensaje de las a las iglesias a las siete iglesias en Asia Menor pero había más congregaciones verdad en Asia Menor en Bitina estaba Galacia también estaba Derbe estaba Iconio estaba Listra todos esos lugares ¿por qué no aparecen también? ¿por qué agarrar a siete? ya hemos estudiado en Apocalipsis esas siete cada una tiene cada nombre tiene un significado que va a darnos este nos va a dar una definición del tiempo en estos dos mil años y esas siete tienen características que también van a definir esos dos mil años como son los creyentes por eso elige esas siete y no Iconio Listra Galacia Derbe que también están en Asia Menor o Bitinia o Misia pero por otro lado también en Macedonia había más congregaciones verdad y estaba después la de Filipos digo hay otras Tesalónica Berea Corinto entonces había muchas congregaciones en todos lados no se trataba nada más de siete porque esta gente dice que nada más estaban esas siete que porque las otras no existían o que fueron destruidas y que no sé cuánto y que o sea físicamente entonces se meten en un problema ahí pero vemos también en el libro de los hechos que había otros creyentes que también necesitaban la misma enseñanza y escuchar la misma enseñanza bueno seguimos dice finalmente finalmente dice Filipos es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días y que dicen el trece y el domingo llegamos a la iglesia y nos persinamos verdad le dimos el beso al pastor verdad y le dijimos papá como estas hay lugares que si les dicen papá le besan la mano verdad le dan el diezmo pero era mutuo basándose en los culos santos ah los culos santos un beso y un beso si pero no llegan dos porque a las congregantes les daban en la mano y en la mejilla que tal híjole que bárbaro bueno dice que llegaron en Shabbat por supuesto llegan en Shabbat y si llegan en Shabbat cuando se habla de Shabbat definitivamente está en la sinagoga verdad está la lectura de la Torah la Parashah está la Haftarah está la observancia de la Torah obviamente porque no llegan a una iglesia católica o no llegan al templo no llegan a otra cosa llegan a un lugar en donde había israelitas judíos en la diáspora y dice y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la tefilá y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido mujeres que oraban entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira de púrpura que servía a Elohim dice estaba oyendo y el Adon abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Shaul decía y cuando fue o cuando fue a la tefilá cuando hizo tefilá y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel a el Adon entra a mi casa y posad y nos obligó a quedarnos aconteció que mientras íbamos a la tefilá nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando vean espíritu de adivinación y como el día de hoy digo hay mucha charlatanería pero hay gente que todavía hace uso de estas cosas oscuras dice esta siguiendo a Shaul y a nosotros daba voces fíjense como como dice en el 17 esta siguiendo a quien y a nosotros eran varios ahí ya iba toda una comitiva y además alguien que está escribiendo está diciendo y nos sigue a nosotros también se dan cuenta entonces está hablando ahí de que Pablo no era la figura sino que vamos varios estamos ahí añadiendonos y bueno dice que daba voces diciendo estos hombres son siervos del Elohim Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y bueno a primera instancia que parecía esta señora si sabe confirma estaba confirmando los apóstoles ya saben a veces nos ha pasado que llega gente y ay hermano el siervo del Altísimo y no se que y empiezan así y al rato uno se da cuenta que son como estos y al rato no hombre o sea este y también es el espíritu de Balaam se acuerdan de Balaam como era Balaam porque era dice era un era un hechicero dice que era un ministro del maligno y pero reconoció al Eterno pero finalmente el reconocimiento no era suficiente no servía al Eterno sino que seguía con su hechicería y seguía con todo eso y sus intereses ya hemos hablado de él dice esto lo hacía por muchos días mas desagradando a Shaul este se volvió y dijo al espíritu a ese espíritu te mando en el nombre de Yeshua que salgas de ella y salió en aquella misma hora pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Shaul y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades dice y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo que judíos ¿se dan cuenta? no los tenían en la diáspora como cristianos de hecho por ejemplo ¿no? si desde Antoquia se supone según la tradición cristiana que por primera fueron cristianos ahí entonces eran cristianos y ahí dice que no obviamente tanto la apariencia también como israelitas todo esto y en la sinagoga y todo lo que hablaban obviamente los identificaban como gente judía ¿no? pero obviamente también ya eran judíos creyentes en Yeshua y y pues aquí hay un efecto este adverso para esta gente y esta mujer pues estos hombres pues vivían de la adivinación y todas estas cosas con esta mujer por eso cuando la escritura cuando las verdades empiezan a pegar ¿verdad? este a los sistemas y empiezan a perder sus ingresos es cuando los pastores allá se enojan y empiezan a aquí Abraham lo digo porque él este sabe de esto también y empiezan a enfurecerse ¿no? porque se les empieza a caer el negocio y dice y enseñaban costumbres dice perdón dice presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres son judíos alborotan nuestra ciudad y además enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer pues somos romanos ¿qué cosas enseñaban ellos? ¿qué cosas enseñaba Shavu de Tarso? Torah llegaban y en Shabbat y los mandamientos y andan en ellos y crean en Mashiach el Yavino y en Dar es Santidad y todo eso y obviamente los romanos los gentiles decían no eso no por eso cuando vemos gente que dice que es creyente pero dice que la Torah no es para ellos y todo eso y como que son cosas extrañas pues ¿qué es lo que podemos pensar? que no han recibido no han recibido la verdad pues son romanos son gentiles pues ¿no? es gente que que cree que tiene la verdad pero la verdad es que tiene doctrinas ¿no? con sistemas del mundo dice y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenándoles azotarles con varas después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibió este mandato dice los metió en el calabozo de más dentro y les aseguró los pies en el cepo fíjense nada más cuando se habla del calabozo y el lugar más profundo quiere decir ya se acabó ya se van a olvidar de ellos en algún momento y ahí los van a dejar para que mueran dice pero a la medianoche orando Shaul y Silas cantaban himnos a Elohim y los presos los oyen imagínense nada más la actitud esa es la actitud del verdadero creyente en la dificultad en la situación difícil ponte a cantar cántale a él exáltale a él ora verdad porque él tiene el control de todas las cosas y no él no puede dejar a los suyos este olvidados y los carceleros estaban escuchando fíjense hasta ahí va a impactar esto dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron de todos despertando el carcelero y viendo abierta las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a suicidar pensando que los presos ya se habían ido mas Shaul clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Shaul y de Silas y sacándolos les dijo señores que debo hacer para ser salvo que debo hacer para ser ahora a este quien le dijo que había salvación y todo eso a este quien le dijo que era esa necesidad bueno tan sencillo cuando llegan ahí empieza el alboroto toda la gente empieza a escuchar están hablando de salvación están hablando del Mesías están hablando de todas estas cosas aparte estuviera proclamando diciendo todo esto entonces empieza a difundir hasta los carceleros se dan cuenta hay unos hombres ahí judíos que están hablando de salvación y esto que tiene que ver y luego los escucha cantar con shalom con alegría Shabbat Shalom allá adentro dices que traen están alegres que no te venían de estar tristes llorando y luego pasa esto y obviamente entiendes si esos hombres están en un mensaje de salvación y es por eso que él se ve la necesidad de preguntar ¿verdad? ¿cómo puede ser salvo? y ellos le dijeron cree en el Adon Yeshua HaMashiach que estarás salvo tú y tu casa aquí viene el famoso texto aquel ¿verdad? que tú nada más cree y a todos hasta el nieto y todos el tataranieto y la última generación ya son salvos dice y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó ah perdón si voy ahí no me brinqué mucho ajá dice y le hablaron la palabra del Adon a él y a todos los que estaban en su casa ahí está ahora fíjense no es cree y serás salvo tú a tu casa sino más bien vamos platicamos que escuche tu familia como Cornelio ¿se acuerdan? que escuche toda tu familia que oiga que escuche la palabra bueno ellos eran romeros eran gentiles seguramente porque dice aquí que el carcelero no sabemos ahora al final de cuentas aquí si es cuando no sabemos también si a lo mejor eran israelitas también ya asimilados y mezclados y todo eso porque también por supuesto como hemos hablado antes si cabe la posibilidad de que en el exilio ya en esas condiciones también hubiese israelitas por supuesto aunque también vimos desde luego que se empieza a hablar de una diferencia entre los de origen gentil lo que en la antigüedad se llamaba ¿se acuerdan ayer que hablábamos de la palabra que sea extraño? y el que era un ger que era un converso entonces este aparentemente era un extraño pero al final de cuentas solamente el eterno sabe si fuese una una oveja perdida como se le suele llamar que en aquella época también el padre estaba haciendo eso por supuesto a través de Mashiach en todas estas ciudades y bueno dice entonces le hablaron la palabra de Ladón a él y a todos los que estaban en su casa ahí está y él tomándoles en aquella misma hora de la noche dice les lavó las heridas y enseguida hizo Tevilá él con todos los suyos ahí está él con todos los suyos ¿qué quiere decir? que todos aquellos que se les dijo tú y toda tu casa participaron de lo mismo escucharon de lo mismo entendieron ¿verdad? no era de que nada más y él creyó ya el efecto salvación cae en todos ajá sino que creyeron 34 llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído Elohim cuando fue de día los magistrados enviaron al Guasiles a decir suelta a aquellos hombres y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo los magistrados han mandado decir que se os suelte así que ahora salid y marchados en paz ahí está pero Shaul les dijo después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial siendo ciudadanos romanos nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente no dice por cierto si no vengan ellos mismos a sacarnos y aquí Shaul les tenía un as bajo la manga verdad y los algo así les hicieron saber estas palabras a los magistrados los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos dice y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la cárcel entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron bueno de las anécdotas que llegan a vivir ellos en estos lugares una de las cosas aquí también que vemos es de que Shaul de Tarso cuando el eterno por medio de Mashiach lo llama para la obra a cumplir un propósito acá tiene ciertas características tiene ciertas credenciales delante de los judíos tiene reconocimiento de estudio tiene este que más le podríamos decir pues es valeroso es temerario es le gusta la aventura todas estas cosas pero una de ellas es de que era ciudadano romano también por causa de su padre que era griego que era gentil entonces esto también le abría mucho en las puertas y le daba una posición en el mundo todo eso estaba bajo el imperio romano finalmente le daba una posición en donde incluso cuando lo quisieron juzgar en Jerusalén él dijo yo quiero apelar a César y tenía todo el derecho como ciudadano romano de ser trasladado hasta Roma y apelar a César sin que fuese juzgado la ciudadanía a la cual pertenecían si si es como se suele decir hoy día ser ciudadano estadounidense como que tiene más más derechos y tiene más privilegios y agua porque es ciudadano americano o estadounidense pues entonces en aquella época ser ciudadano romano pues era algo que no cualquiera de hecho más adelante también se lo reconocen le dicen estoy ciudadano romano yo la tuve que adquirir por mucho dinero porque también adquirir la ciudadanía romana era algo bastante inalcanzable pero bueno aquí están ellos siguen compartiendo ahora vean ellos siguen sembrando verdad y luego los encamina por supuesto a una congregación o les después por eso Shaul escribe las cartas y muy seguramente escribió otras cartas que no las tenemos nosotros pero fueron enviadas también a lo mejor a esas personas imagínense que llegase a escribir una carta de estas carta al carcelero verdad al carcelero que está en donde llegó aquí en listra donde estaba de ergo y en listra no filipos 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 ahí está filipos la primera ciudad de macedonia ah pues escribe a los filipenses escribe a los filipenses teatira teatira al final de cuentas ahí cuando lo azotaron de la ciudad de teatira porque habla que regresó con lidia ok con lidia y en teatira en el 14 dice entonces una mujer llamada lidia ajá de la ciudad de teatira ahí está que les parece ahí está y bueno seguramente a lo mejor también escribió una carta teatira y pues bueno la tenemos pero ahí está queda el antecedente capítulo 17 vamos al capítulo 17 sigue Shaul dice pasando por Amfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica un lugar donde también por supuesto le escriben a los tesalonicenses dos cartas donde también hay un alboroto después hay herejías que se están diciendo ahí Shaul tiene que escribir sobre el regreso del Mashiach y todo esto ahora fíjense de las cartas de Shaul de Tarso por ejemplo a los tesalonicenses este si él viaja en la década de los 50's él escribe en la década de los 60's regularmente sus cartas ajá y a los tesalonicenses también se lo digo como dato histórico también y dato lógico ajá si él escribe por ahí de los 60's a los tesalonicenses y ya en Tesalónica hay un asunto de de herejías que el Mesías que ya viene que todo fíjense él dice no viene dice Shaul no viene no se dejen llevar por algunos que dicen que ya viene y estamos cerca del 70's ya se habían adelantado los famosos los famosos preteristas ya estaban las primeras ajá y es más vamos a su carta donde dice la venida del Señor tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis primera entonces 4 13 como los que no tienen esperanza este lo leímos ayer porque si creemos que Yeshua murió y resucitó así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron por lo cual les decimos en esta palabra el Adon que nosotros los que vivimos que haremos quedado en la venida del Adon no pereceremos a los que durmieron porque el Adon mismo con voz de mando con voz de arcángel y trompeta Elohim descenderá del cielo y los muertos en Mashiach serán primero cuando habla de esto por supuesto habla de Parusía lo que también él ya había escrito antes descenderá como dice en el libro los hechos así como le ven a este Yeshua a subir así va a aparecer a eso se refería imagínense las palabras estarán frescas para ellos y de pronto les salga algo en el 70 que ya vino espiritualmente no espérame Shaul de Tarso no dijo eso Shaul de Tarso dijo que le vamos a ver y que va a aparecer y que la trompeta de Elohim y el juicio y todo esto esa es una el otro es cuando escribe en la segunda carta donde no que ya va a venir y que ahora si y vuelve a escribir la manifestación del hombre del pecado y ahí empieza a decir claramente que no no se dejen mover por este donde dice no se dejen mover por dice en el 2 pero con respecto a la venida de nuestro Yeshua 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 y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por ruaj ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra porque porque ya andaba y meneo y fileto diciendo que ya que ya que ya que ya ocurrió y que ya viene que ya que ya estaba dice como si fuera nuestra en el sentido de que el día de la don está cerca se dan cuenta y ahí estaba en el sesenta y tantos y ahí confirma que la carta que ellos iban dando a las congregaciones era la original exactamente ya se habían adelantado los famosos los famosos preterismos si ya 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 había algunos este indicios de esos que ya y ya ya nadie o se engañe ahora eso es bien clave nadie o se engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición esto es muy importante porque esas personas dicen que el hijo de perdición o el anticristo o el la bestia o el falso profeta esas cosas era Nerón y Nerón ya estaba ahí en todo su apogeo ya tenía años con las persecuciones en otros lugares entonces como viene a decir esta gente que lo que Shaul estaba diciendo aquí que no iba a venir pronto y que algo estaba deteniendo al hijo de perdición y esta gente dice que era Nerón y ahí ya estaba en efecto ya estaba trabajando porque Nerón porque Nerón estuvo del que 60 y ya ni me acuerdo 60 y no 59 no fue no de hecho fue este ah si cierto si estaba Nerón fue en su época entonces que los quemaba si ese ajá esta gente dice que el perterismo dice que Nerón era el anticristo era el el hijo de perdición en el inico todo esto error porque porque entonces aquí Pablo hubiera dicho es que ya está el anticristo ya está el hijo de perdición y está sentado en el trono de Roma no en el batido ya en exactamente no pero no o sea tan claro no es posible aquí aquí Pablo está diciendo no se dejen engañar verdad no se dejen mover fácilmente y bueno estamos haciendo uso porque está llegando a Tesalónica fíjense está llegando apenas a Tesalónica Shaul en el sesenta y tantos no me acuerdo si fue este no en el 51 51 52 está llegando a Tesalónica y en lo que visita y luego se va y luego en su tercer viaje y luego vuelve a escribir o sea ya estamos en el sesenta y tantos y y aquí Shaul obviamente cita ya hemos estudiado esto quien quiera escuchar Tesalónica es verso a verso ahí está porque esto lo vincula a Daniel Daniel habla del cuerno pequeño que habla blasfemias que lo estaba deteniendo que era el imperio romano hasta que caía el imperio romano entonces iba a salir el sistema religioso y ahí pasan dos siglos tres siglos bueno ahí está otro detalle para que vean que aquí están es muy claro lo que dice Shaul de Tarso respecto a ese famoso iniquo que el preterismo dice era Nerón y pues Nerón ya estaba ahí en pleno ejercicio de sus facultades retrasadas y locas porque fue una persona así totalmente desquiciada se ha quedado en la memoria de la historia por su actitud desquiciada de sus locuras regresamos a Tesalónica entonces regresamos al 17 si verdad llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga otra vez había una sinagoga no creo que iba al templo verdad católico una sinagoga de los Yehudim y Shaul como que como acostumbraba como era su costumbre como era parte de la costumbre de todos los israelitas que dice fue a ellos en Shabbat a la sinagoga no es que a veces un comentario a veces la escritura nos va dando realmente lo que se hacía y por ignorancia quizá o por pereza también de no que hablo de mi caso de no ir a ver si dejarse guiar por lo que dice aquí va muchísimas veces que habla de los lugares a donde llegaban a donde llegaban que eran el día de reposo que seguían guardando los mismos mandamientos por supuesto totalmente no es que acá vemos como que ya se iban convirtiendo al cristianismo por aquel texto que dice que los llamaron y se reunían el primer día de reposo por aquel texto que y todas esas cosas la escritura sigue diciendo que en las sinagogas en el día de reposo que estuvo ahí hasta por un año dice un día que estuvo ahí por un año en algún lugar y si si el eterno sigue abriéndonos los ojos y bueno los que están ahí porque si está la escritura es muy clara si es que el problema igual me pasó a mi que leíamos la biblia por tantas vueltas que le pudiéramos dar la veíamos con las lupas teológicas con los lentes teológicos verdad ah pues si los judíos y cosas así pero no es una realidad o sea tampoco estamos aquí hablando de judaizar cuando estamos hablando de que Shaul le trae a la sinagüe pues es que era su costumbre natural y ellos y él enseñaba que se guardara el Shabbat también él practicaba el Shabbat y ahora dice además acostumbraban fue a ellos y por tres días de reposo tres Shabbatot aún así no dijo oye ya para la próxima es el domingo sale no es que nosotros nos reunimos el domingo porque el domingo resultó Cristo no dijo eso nada Shabbat declarando ahora dice que discutió con ellos el debate eso es algo que también en la tradición judía se menciona que dentro de la tradición judía el Talmud básicamente se está construido por debates por debates por discusiones que dice tal Rabino que Rabí Yohanan que Rabí Eliezer que Rabí Akiva que Rabí quien sabe qué todos discutiendo y lo que dijo Shigilel y Shamay etcétera etcétera y era también costumbre de ellos entrar en Shabbat y hablar a ver aquí está esto aquí está lo otro donde dice a ver la discusión y dice que les declaraba y les exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Mashiach padeciese y aquí está la clave el debate principal es el Mashiach ya vino y tuvo que padecer y morir y qué escrituras y qué escrituras también obviamente el Tanaj y obviamente para conocer la fe se tenían que ir ahí y entonces qué es lo que debatían dentro de las sinagogas no, no, no es que el hijo de David el Mesías el Rey no puede morir no debe de morir tiene que venir y así entonces está declarando toda la tradición obviamente y bueno dice era necesario que el Mashiach padeciese y además que resucitase de entre los muertos y que Yeshua a quien yo os anuncio decía él es el Mashiach ahí está ese Yeshua es el Mashiach el Mesías ahora obviamente actualmente bueno el lenguaje las palabras ya saben la gente por allá cree Jesús el Cristo o Jesús Cristo pero el concepto de ellos por supuesto no era nada más ah si yo creo en Cristo sino el concepto de ellos es la figura de Mashiach la idea de Mashiach la enseñanza la esperanza de Mashiach era milenial y además sabía que era la esperanza finalmente para Israel no era era las nuevas indicaciones que el Padre tenía para Israel era la forma que finalmente Israel iba a encontrar la comunión con el Padre o sea para ellos era todo eso no es posible nada más que oye que en Cristo haz la oración y ya eres salvo no sé no se trataba de y aquí dice discutían y a ver dime esto y a ver por qué eso y a ver por lo otro es como es como todo para ellos era a ver a ver explícame entonces Shaul iba por las escrituras y les empezaba si se había 53 este Abraham y Isaac también no hombre era cosa de vámonos por todas las escrituras pero sin embargo vean lo que dice en el 4 y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Shaul y con Silas y de los griegos que otra vez vean otra vez aquí está este grupo de los griegos piadosos gran número y mujeres y nobles no pocas no pocas fíjense en la sinagoga tres shabatot discutiendo de lo mismo todos ahí metidos y los prosélitos en las puertas afuera va escuchando los piadosos en todas las ciudades del imperio en donde había una sinagoga había gentiles piadosos que se acercaban y decían yo quiero saber de eso yo quiero guardar Shabat yo quiero vivir bien ya quiero dejar la idolatría ya quiero dejar la marihuana ya quiero dejar la bebida ya no quiero ir al antro digo en sus condiciones pero siempre había gente que decía no ya esta vida no está bien eso es lo que la clase que tuvimos sobre los gentiles piadosos y los gentiles otros porque ya saben hay una doctrina que es la iglesia gentil y ya todos los gentiles no se trataba de gente de las naciones como en la época de Abraham que no quiso vivir más en ese sistema de idolatría y dijo no yo voy a buscar al creador yo sé que hay un creador se acercaban y buscaban bueno hermanos creo que es el capítulo 1 habla de eso de que el creador ha puesto a nosotros y dice buscarle a él pero se hicieron formas y todas esas cosas terminaron adorando a la creación antes que al creador pero si ahí está la clave en buscarle a él así como dice Sara como nosotros efectivamente y esa es nuestra intención acercarnos y sabe y hasta acercarnos a la sinagoga se nos ocurría verdad pero este ya después empezamos a ver que como lo estudiamos en la clase pasada el centro de reunión no es la sinagoga ni el templo ni la iglesia ni nada de eso el centro de reunión de convocación es Mashiach ahí es y sigue diciendo también se le añadieron bueno se le añadieron algunos de ellos eran y judí israelitas y también se le añadieron de ellos de los gentiles piadosos ahora ahí habla griegos no sé si su versión también dice griegos obviamente cuando habla de griegos son gentiles y específicamente pues ahí en Macedonia y en Filipo era la zona griega era Grecia ya estaba bajo el imperio romano pero era todo eran todos este jonios verdad en la palabra hebrea eran jonios eran griegos estaba siendo uno ahí está exactamente es clave es clave es clave si 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 rompió si el muro divisorio y así es y de ambos pueblos hizo uno y ahí cuando se juntan ellos después dice ya no hay judío ni gentil si porque está claro creyeron dice que creyeron obviamente los judíos si se juntaron con Pablo y Silas y creyeron griegos griegos o piadosos armados gentiles pues si grín y pues eran ya ejá claro claro y obviamente con las cartas que traían ellos de Jerusalén dijeron esos son bienvenidos no les pongan tropiezo imagínense los judíos que creyeron entonces dijeron entonces ya no son impuros ya no están así ya no son paganos y ya pues bienvenidos ya somos de la familia todos y tenían en su corazón la Torah por supuesto porque hablaron de no menospreciar a este a su prójimo de no tratarlo como lo hacía el parisienismo que era este totalmente no 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 los aludes así es si ni los aludes ni los toques ni nada si era un repudio no dice por aquí la versión de Giulia Mitidieri dice en su versión no judíos convertidos al judaísmo dice que no judíos convertidos al gerim habla de gerim como si fueran gerim básicamente lo que dice Sheol de Tarso que eran este arrimados no judíos pero aunque no sean totalmente la conversión porque cuando dice griegos piadosos acuérdense que la palabra que se usa en el Brijadashah este de piadosos en el primer siglo tenía que ver con los los temerosos de Elohim y esos eran gentiles no habían hecho la conversión solamente se arrimaban por eso después pasa el estatus de ya no sois arrimados benedizos dice en la versión en la reina valera de la ciudadanía sino que ahora ya son con ciudadanos bueno cinco entonces los Yehudim que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos vean nada más hombres malos y oye es una práctica que hasta el día de hoy hacen de veras contratan es que para los judíos es nada los gentiles dales lo que contrata gentiles y dales así como que para ellos no hay santidad dicen la versión de Sonia que dice que envidia se llenaron de envidia y dice tomaron consigo algunos ociosos hombres malos juntando una juntando una turba alborotaron la ciudad vean y asaltando la casa de Hazón procuraban sacarlos al pueblo pero no hallándolos trajeron a Hazón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales Hazón ha recibido y todos estos este dice contravienen los decretos del César y ahí luego luego sale el nacionalismo romano y no pues que el César diciendo que hay otro rey que es Yishua y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas pero dice obtenida fianza de Hazón y de los demás los soltaron y también pura política cabildeo y todos esos asuntos ¿no? ¿por qué? porque obviamente arman los judíos esto contratan a gentiles ociosos y que no tengan que ser casi como sicarios ¿verdad? ¿por qué? ¿se armaban de cualquier recurso para para hacer un sabotaje ¿no? y entonces se levantan y les inventan y empiezan a hacer escándalo o sea no lo hacen los judíos ellos contratan a gente ociosa ¿no? lo hacen ¿no? hay quien en internet por ejemplo manda a sus ah pero lo hacen igual o sea si tienen tienen ¿cómo se dice? ahora si que tienen emisarios ¿no? emisarios de satanás tiene a sus mismos emisarios y yo he escuchado de hecho hay un video por ahí que se denuncia y de hecho yo hice un video también de un ex mesiánico primero fue cristiano después fue mesiánico nazarita y no sé que tantas cosas y ahora está patrocinado por el judaísmo para judaizar a muchos que se están cercando a las raíces hebreas y le están le están diciendo que dejen a Yeshua y que porque es un falso mesías y cosas de esas y los está llevando a la sinagoga aparte ¿no? ahora el asunto del... los gentiles ¿no? los que... si llamamos los gentiles ¿no? es como en Estados Unidos ¿no? llegan los latinos y mandanlos a a Irak ¿no? al Golfo Pérsico ¿no? y ahí están pobres ¿no? mexicanos y sudamericanos entonces esta gente así trabaja contrata a gentiles y órale ustedes armen acá y así ha pasado los últimos siglos también el movimiento feminista el movimiento iluminista el movimiento de la nueva era el movimiento de de lésbico gay bisexual y transexual también todos patrocinados por Rockefeller patrocinados por los Russia patrocinados por JP Morgan los bancos todas todas con sus dueños son los judíos la misma práctica la misma práctica y ahora tenían desde hace miles de años desde la época de este que salieron de Egipto ¿no? mil cuatrocientos años ajá entonces eh dice por acá otra versión vagabundos perversos dice vagabundos perversos entonces fíjense los contratan les pagan y ellos hacen el alboroto y se llevan a Jasón y hacen un relajo y obviamente bajo el imperio romano y ahora sí que el kaiser el césar ¿verdad? este y su autoridad eh lo mismo que pasó en Jerusalén ¿no? no tenemos rey más que césar así que díganle a los gentiles que ya vienen unos judíos acá que hay otro rey así que es el césar y el césar y bueno y viene el cabildeo y todas estas cosas el alboroto dice que todo el pueblo finalmente los oyeron pero bueno dice eh Jasón pagó fianza tuvo que pagar una fianza para salir y dice nada más al final de cuentas aquellos hicieron su trabajo pero también las autoridades pues reciben su 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 fianza y ya está bien ya vete ya pagaste ya todos felices ¿no? pero vean hasta donde se llega ¿no? con la política 10 inmediatamente los hermanos se enviaron de noche a Shaul y a Silas hasta Berea y aquí viene la famosa Berea ¿no? aquí viene la famosa Berea que ya se mencionó también al principio los Bereanos dice eh dice y ellos habiendo llegado entraron a las otra vez otra vez entraron a la sinagoga a la sinagoga de los yehudí y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día ¿qué? los credos apostólicos la confesión de Westminster este ¿cómo se llaman los estos que enseñan la iglesia por católica los la doctrina ¿cómo se llaman los este ay se me olvidó ahorita que eso que estudian en la doctrina ah el catecismo ese enseñando el catecismo mayor y el catecismo menor no tampoco que estudiaban el Talmud los dichos de los ancianos no el fariseísmo tampoco a los sesenios tampoco no se agarraban los rollos sesenios no se agarraban este las cartas de Gilel y Shamay ni los sacramentos dicen acá tampoco las 19 prohibiciones ¿verdad? de Gilel ¿cuántas eran? 19 ¿no? ya ni me acuerdo cuándo eran bueno las que sean no les no buscaban en las 7 leyes de Noaj tampoco o las 23 o finalmente los 613 mandamientos así talmúdicos no además dice ellos que no debatían ¿verdad? es decir no entraron al debate sino fueron solicitos escucharon y es lo más inteligente es a ver voy a escuchar a ver voy a la escritura es lo que hacían es lo que hacían a ver vamos a la escritura a ver que dice a ver si es cierto sacan los rollos tráete el Isaías y tráete la Torah porque antes no era que a ver tráete la Biblia imagínense no tráete un rollo primero tráete a ver lo que dice aquí en Bereshit y donde está el Mesía y de Barimba y Krashe y todos ahí a ver el libro de los Tejilí un rollote de los Salmos el libro de Yeshayahu y este dice entonces recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras Kitbeikodesh las escrituras sagradas para ver si estas cosas eran así para ver si estas cosas eran así y yo lo que les he dicho también ayer cuando hablamos de esta herejía que anda por ahí no se lo traguen todo como dicen los colombianos no traguen entero vayan a la escritura y vamos a ver si esto es así para ver si es así oye que el Mesías ya vino en el 70 pero que nadie le vio pero si ya vino y ya puso los cielos donde mora la justicia con Peña Nieto sobre todo vamos a ver las escrituras a ver si es así entonces vamos a las escrituras y espérame hasta Pablo estaba diciendo no se dejen llevar porque que ya viene que ya viene no se dejen llevar no vendrá sin que pase eso la apostasía y entonces lo que lo está deteniendo el imperio romano y luego y esa práctica que estamos leyendo que hacían los de Averia trajo algo en el siguiente versículo lo va a decir trajo algo pero maravilloso cuando el que lo lea creyeron muchos muchos haciendo esa práctica o sea no comiéndose como dice nada más la información así sino traete el rollo vamos a leer vamos a estudiar vamos a ver si es cierto a corroborarlo si tremendo y muy interesante también porque Berea los bereanos y dónde está la carta de show a los bereanos o no necesitaban ok bueno si a los a los filipenses no a los efecios que no tenían tacha alguna aún así les escribió elogiándolos seguramente hubo alguna pero a lo mejor ellos eran tan así que eran tan reservados y dijeron esta es nuestra carta y esta es la bonosa no se las damos a nadie puede ser no sé pero seguramente que también hubo a lo mejor alguna carta a los bereanos puede ser bueno yo se las hubiera escrito este y dice y más que Pablo era así no era de los que no vamos a escribir los hermanos vamos a orar vamos a todo esto no y dice entonces así que creyeron muchos de ellos fíjense en donde había estado anteriormente cuántos creyeron algunos algunos y otros piadosos y aquí dice que creyeron muchos muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres ahí está no solamente eran mujeres también porque este a veces los hombres brillan por su ausencia en algunos lugares y no no nada ni les enseñó la cruz para crean verdad no nada simplemente les hablaba del mensaje ellos escudriñaban decían oye es cierto aquí es la escritura y estaban las respuestas fíjense y eran judíos ajá y entonces dice cuando los judíos de Salónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Elohim por Shaul fueron allá ahí van verdad los revueltosos de mitiches y también alborotaron a las multitudes se dan cuenta pero inmediatamente los hermanos enviaron a Shaul que fuera hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí y los que se habían encargado de conducir a Shaul le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron salieron hacia Atenas y bueno aquí hay necesidad de partir hay necesidad de ir porque fíjense que interesante llegaba a Shaul a un lugar y dice esos son los que andan alborotando a todo el mundo esos andan de alborotadores Shaul empezó a agarrar mala fama dentro de las sinagotas judías esos son los alborotadores están ahí diciendo que el Mashiach que el Yishube que todo esto ahora eso fue una derbe vamos a derbe vamos a causarle ahí también un complot verdad y así lo iban siguiendo pero también les iban siguiendo los falsos apóstoles que salieron y digan no tienen que ser considerados ahora lamentablemente mientras Shaul iba para allá aquellos le ganaron el camino hacia Galacia por eso cuando llegaron a Galatas dijeron espérame Galatas quien nos ha fascinado así es verdad todo esto y es un tema más fuerte con los de Galacia ahora aquí es importante algo también cuando llega a Atenas porque aquí ciertamente tampoco Shaul estaba cohibido hablarle a los gentiles lo que vemos es que siempre llegaba a una ciudad y se dirigía a la sinagoga iba en Shabbat iba con los judíos en este caso sale de Berea por también el tumulto allá y todo lo que le estaban armando y tiene que viajar a Atenas tiene que viajar a Atenas este muy cerca de donde estamos es de Corinto verdad esta es una zona es una ciudad portuaria también y dice vamos a leer esta última parte dice mientras Shaul los esperaba en Atenas su espíritu dice se nardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría y pues como no la capital del antiguo imperio este griego y toda la idolatría imagínense Zeus y todos los ídolos por ahí colgando y aquí lo dice tenían dioses para todos como aquí en México santo para todo santitos para todo y dice dice en el 17 así que discutía también en la sinagoga con los judíos y piadosos o también en la sinagoga por supuesto y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos aquí es ya donde empieza otra faceta porque ciertamente llega la sinagoga y todo lo demás lo que siempre a su costumbre pero aquí se encuentra con otra faceta y algunos filósofos de los epicurios ajá acuérdense que había varias sectas también dentro de la filosofía griega verdad este dice de hecho epicuro verdad el filósofo griego dice que creía en la experiencia de emociones y no la verdad solo experimentaba solo era la experiencia que interesante verdad porque es es como esos movimientos que nada más lo que sientes ay sentí bonito ya me caí o algo cosas así ya verdad sentí que como la señora esta de ayer verdad el libro este que que fue a Patmos y que y que tuvo un desprendimiento dice que fue al corazón de Dios así es en su libro que escucha que los billetes hablan y todas esas cosas esos son los epicurios o los epicurios y también estaban los estoicos los estoicos eran era una filosofía aferrada a su creencia ellos eran de que morían por su creencia no podían cambiar absolutamente nada de lo que ellos creían esa era la característica de los estoicos y dice disputaban con él y unos decían que querrá decir este palabrero que querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses o sea para la cosa de ellos está predicando nuevos dioses que interesante vamos a ver porque les predicaba la buena nueva de Yeshua y de la resurrección obviamente cuando ya vemos este otro panorama ya la audiencia es otra el pensamiento es otro el razonamiento es otro la creencia religiosa es otra y cuando empieza a escuchar imagínense que llega con los griegos y que les empieza a decir que les empieza a decir me llama la atención me llama la atención porque Shaul de Tarso obviamente hablaba el griego y en Atenas pues en todo este asunto seguramente se dirigía en griego pero estaban escuchando en su idioma cosas que no habían escuchado antes y entonces esas cosas se les hace qué palabrería trae es decir vamos a lo que vamos es de que no necesariamente siempre se decía como por ejemplo a los griegos no se decía totalmente griego sino que en su vocabulario a lo mejor en su ambiente y todo les estaba hablando algo nuevo que no entendían y decían que se me dice que está hablando de dioses nuevos porque en los conceptos griegos tenían sus deidades y tenían sus cristos también porque en griego aparece esta palabra para sus deidades como cristos sus divinidades porque la palabra que viene las palabras por ejemplo que viene de de deus del griego que viene a dios no habla de una divinidad específica sino habla de las características de las divinidades la palabra que viene de deus de zeus habla de lo brillante y lo esplendoroso de los dioses entonces júpiter podía ser un dios zeus puede ser otro dios este todos esos eran dioses o sea y todos a la vez eran cristos para el concepto de ellos eran ungidos y no tiene ningún problema en eso o sea de hecho por eso después viene el gran problema de las definiciones pero me llama la atención porque cuando dicen que palabra ya trae este y el otro dice seguramente está hablando de nuevos dioses les estaba hablando de otros conceptos y obviamente como viene más aquí cuando les habla de la resurrección dicen ah dicen no ya luego te escuchamos porque ya la resurrección ya era un punto que ellos decían no ya y más los estoicos los estoicos ya creían que no había y tomándole le trajeron al areópago diciendo podremos saber que es esta nueva enseñanza de que hablas dice pues traes a nuestros oídos cosas extrañas cosas extrañas se dan cuenta que cosas extrañas que estás hablando de que se trata todo esto dice queremos pues saber que quiere decir esto porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo comezón de oír se dan cuenta o sea si la escritura nos está hablando de lo que es permanente de lo que es eterno de lo que es de lo que siempre tiene fundamento de lo que ya está dicho de lo que está pasando de lo que esperamos ah no allá afuera hay gente que siempre estaba queriendo saber algo nuevo algo nuevo oye que la luna oscura ay a ver oye que el calendario de Qumbram oye que la tierra es plana a ver a ver escúchame dame dame quiero saber verdad que la luna es plana también ay a ver puras de esas oye que el preterismo ay a ver quiero escuchar a ver comezón de oír los griegos solamente quieren escuchar algo nuevo algo innovador lamentablemente esto se ha pasado en muchos lugares por ejemplo el famoso movimiento de la lluvia tardía 1905 allá en Estados Unidos en California emerge las lenguas y todas estas cosas y comienzan con eso después matado del espíritu después que los dolores de parto después que aullar después que quien sabe y cada vez algo nuevo y esperaban que llegara un apóstol y ahora a ver que don nuevo trae este apóstol la risa santa el vómito santo hasta la diarrea santa hay un montón de cosas de veras hay una doctrina así la diarrea santa hoy día los chicles los celulares igual quieren escuchar algo novedoso comezón de oír en vez de que como los vereos a ver vamos a agarrar la escritura porque para que quiero saber algo nuevo si si aquí está todo ya escrito bueno comezón de oír entonces Shaul puesto en pie dice en medio del areópago y es que en Atenas donde se paraban los filósofos importantes era el auditorio principal era este como pudiéramos decir en la ciudad de México que sería el auditorio de la ciudad de México verdad el zócalo el zócalo o en el estadio azteca verdad que ahorita hay algunos predicadores ahí lo agarran verdad a ver déjenme ver que no se escucha ya para terminar ya estamos por cerrar de hecho bueno vamos a cerrar a ver si se recupera este el sistema acá de todos modos tenemos aquí audio ajá en este facebook bien así es y lo bueno que tenemos ahorita tres medios ahí está si falla uno están otros dos si no el final bueno vamos a regresar estamos en hechos capítulo 7 perdón capítulo 17 aquí tengo también la grabación del celular por cualquier cosa y cosas extrañas verdad dicen los griegos y los llevan al auditorio nacional de Atenas al areópago y entonces empieza a hablarles y vean aquí no lo hace por supuesto como israelitas se acuerdan cuando él habla de israelitas o Pedro o a los israelitas o a los judíos etc aquí ya sí definitivamente aquí sí se dirige a los atenienses porque dice que su espíritu unardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría y dice varones atenienses en todo observo que ustedes son muy piadosos muy religiosos dice porque pasando y mirando vuestros santuarios allí también un lugar en el cual está esta inscripción al dios no conocido verdad en griego al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio el todopoderoso que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo el amo del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitasen de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas y de una sola sangre dice ha hecho todo linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha predicado perdón y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen al todopoderoso y en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas que también han dicho porque linaje suyo somos siendo pues linaje del todopoderoso no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres pero el todopoderoso habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan fíjense el mensaje que le están dando los atenienses se toma desde la circunstancia que ellos no los está juzgando le está diciendo paganotes ni esas cosas les dice veo que son muy religiosos o sea un tono suave veo que son muy religiosos veo que tienen por aquí por allá tienen ahí un altar al de Dios no conocido de ese les quiero hablar aprovecha la oportunidad para decir bueno ustedes no lo conocen yo sí lo conozco como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos linaje suyo somos había poetas de ahí mismo que sabían tanto que habían reservado ese espacio para el que no conocía claro sí les decían o sea y alguien no crea etcétera etcétera sí 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 habrían habrían una posibilidad digo estaban abiertos a eso ahora lo más interesante es que estaban abiertos a eso y estaban escuchando y le pidieron escucharlo y aquí Shaul está hablando incluso de cosas tanto que para Israel son muy comunes pero para que hoy día todo gentil tenga que escuchar él ha reservado los tiempos y se ha prefijado el orden de los tiempos dice ha pasado por alto tanto tiempo de tanta ignorancia digo y hablar de los griegos será hablar de dos tres siglos desde su desde su aparición con Alejandro el Magno bueno todos esos movimientos todos los sus antiguos porque sabemos que antes estaban los asirios bueno los medos persas los asirios los babilonios los asirios los egipcios pero todo eso Shaul de Atalzo lo marca como tiempos de ignorancia dice y ha llegado el tiempo verdad de que le conozcan es muy interesante porque aunque obviamente está hablando les va a hablar de la buena nueva y les va a involucrar y todo esto interesante que les está hablando de que ha llegado el tiempo de que los gentiles escuchen esa verdad ajá porque por ejemplo hoy día los judíos en los últimos siglos este sin Yeshua sin nada de esto han tenido varias vías para llegar a los gentiles verdad desde el famoso Rabí Eliezer Ben Israel que no es otro que el este el famoso Rebe el Bal Shem Top y viene toda su dinastía como otros han buscado la forma de acercarse a los gentiles y decirles o hablarles de la Torah o hablarles de Kabbalah o hablarles del Talmud o de una forma pero a sus medios sin embargo antes fíjense estamos hablando de más de este 1500 años es decir Shaul de Tarso ya ahí les está diciendo el tiempo que ha prefijado el creador para que esta ignorancia entonces ya quede por un lado ha llegado ese es el momento de que le conozcan a él al creador ajá lo digo porque está muy claro otra vez que cuando Shaul de Tarso sale y empieza en las comunidades empieza a dar cuenta también que hay necesidad en los gentiles gentiles idólatras que necesitan escuchar este al Todopoderoso ajá y aprovecha para decirles esto ahora obviamente pues ellos no están tampoco y menos los estoicos para para aceptar todo porque vean lo que dice al final de cuentas ahora parte de eso dice este el Todopoderoso habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido además de esto un día en el cual que dice juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos hasta aquí va todo bien verdad o mentira después pero fíjense lo que dice Shaul de Tarso a los griegos y esos son griegos griegos les dice ha designado el Todopoderoso que ha establecido un día un día en el cual va a juzgar a todos los habitantes de la tierra con justicia otra vez lo que estudiamos ayer no tiene ningún fundamento porque para ellos el preterismo dice el muerto que que llega verdad a su fin ahí es su juicio ahí es su juicio entonces hay juicio cada cada vez que muere alguien juicio 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 cada segundo si nacen cada segundo cada segundo mueren también es decir el asunto de un día para juzgar a todo el mundo dicho desde Yeshua en Mateo 25 y dicho desde antes desde los antiguos es este algo tan bíblico y se ha pasado tanto de tan generación a generación y que obviamente no ha ocurrido no ha ocurrido ¿verdad? juzgar un día exactamente no dice cada quien en su momento que muera entonces obviamente el asunto del día del juicio no es algo ambiguo en la escritura aparece desde el principio y aparece hasta el final ¿verdad? un día de juzgar a todo el mundo obviamente Shaul de Tarso pues le está hablando aquí profundidades ¿verdad? misterios cosas que ellos decían ¿qué es esta palabrería? ¿qué dioses nuevos? pues lo malo obviamente también con sus filosofías tan estoicas por ejemplo dice en el 23 pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y así Shaul salió de en medio de ellos más algunos algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio el Areopajita una mujer llamada Damaris y otros con ellos algunos entonces eran muy poquitos porque aquí casi los cuentan estaban ellos entonces fíjense aún así Shaul de Tarso siembra ahí y hay un pequeño fruto finalmente el mensaje espera a las naciones pero ¿qué pasa? igual como hoy día con las naciones la gran mayoría no quieren y no creo que Shaul se haya levantado después a decir y en ese auditorio creyeron y siempre convertía a multitud claro no lo dicen o tampoco verdad que se fue ahí y ándale tienen que creer y declaren verdad y nada de eso él simplemente va y habla y aquí está la palabra y es el Dios no conocido y tantan no necesita estarse este converciendo la gente ni asustándola del infierno y cosas de esas sino simplemente ni haciendo milagros tampoco por ejemplo en este caso entonces hay muchos detalles definitivamente que el libro de los hechos nos está mostrando respecto a cómo se movía qué hacía la gente con la que convivía cuándo le hablaba a israelitas cuándo le hablaba a gentiles cuál es la forma de hablarle cuál es la respuesta eso nos hacía también a nosotros cómo escuchar cuando escuchamos de la palabra escuchamos de los Shelejim cómo escuchar y qué escuchar y nada más aquí en estas partes que va a Tesalón y ya nos empezamos a dar cuenta el ambiente que se vivía en los israelitas en la diáspora y el nuevo camino que se estaba abriendo para las naciones para pertenecer al pueblo israel o a los judíos o a los israelitas en este caso creyentes en Yeshua y que este se estaban recibiendo ya como familia también de la fe ¿verdad? por eso ya después al rato la carta de los Efesios escribe todo lo que escribe ya llegaremos ahí una serie de temas relacionadas a las cartas de Shaul que también nos van a recordar cosas muy importantes que el mismo Shaul nos relata en base a la orden que él recibió de los apóstoles en Jerusalén y de cómo se iban a acercar a los gentiles entonces bueno aquí están entonces los griegos totalmente gentiles nada más y nada menos que en el Areópago y escuchándolo tenían comezón de oír a ver qué cosas nuevas traes ¿verdad? a ver si me interesa o no me interesa algunos a lo mejor a ver si había negocio o no había negocio ¿verdad? otros y escuchaban la resurrección no, ya te escucharemos la filosofía griega no quería no necesariamente quería en esto ¿verdad? ellos hablaban por un lado sí hablaban algunos que de la inmortalidad otros hablaban que no era un debate pero evidentemente también seguramente este Dionisio y esta Dámaris que estaban ahí dice y escucharon y otros tampoco con lo que escucharon ya fueron salvos y ya dijeron ya, ya la verdad ya somos maestros ya de de tal doctrina o algo por supuesto se tuvieron que integrar seguirlos escuchar imagínense cuántas preguntas traerían oye Shaul explícanos esto explícanos lo otro explícanos aquí explícanos allá y obviamente pues era algo que que para eso él viajaba también en ese sentido y sí se quedaba a veces largo tiempo en esos lugares para compartir pues de la escritura ¿no? y bueno obviamente pues él sigue sus viajes después va a Corinto en verdad regresa a Antioquía y vuelve a viajar y ya iremos viendo otros detalles que también que son muy importantes que aparecen por más adelante ajá por ahora nos detenemos aquí con el sistema aquí colapsado ya no se pudo definitivamente 57 en Facebook se venían todos para acá nunca habíamos tenido tantas visitas así en Facebook pero bueno qué bueno que pudieron venir gracias por continuar y espero que hayan cerrado también aquí hayan escuchado este el cierre nos falló por aquí en YouTube y en Facebook ya está colapsado ya está la grabación se va a perder pero voy a sacarla de acá de la transmisión de Facebook también muy bien comentarios comentarios preguntas aportaciones nuevas doctrinas nuevos dioses nuevos dioses verdad este no yo creo que ahí está digo es una locura verdad eso de nuevas doctrinas se comenzó un día y todo eso pero bueno al final de cuentas es una señal también sí 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 y también se cumple lo que dice Shua en las señales antes de su regreso porque si hablamos de que tenía que pasar toda esta edad habla de falsos maestros falsos ungidos apostasía incluso que algunos elegidos iban a ser engañados verdad este y todos vamos a pasar por fuego todos vamos a pasar por la por la prueba de 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 lo que dice Yeshua sobre las doctrinas no vamos a ser probados a ver si amamos a Elohim o este o no o andamos con comezón de oír nada más en darle doctrina en doctrina bueno concluimos entonces hasta aquí la próxima semana nos enfilamos casi la recta final ya verdad de este libro todavía nos falta hasta el que 26 verdad tiene por ahí 28 ahí está entonces falta todavía buen y cosas todavía importantes que analizar así que sí sí Si Shaul iba a las sinagogas, era para hablarles de Yeshúa a los judíos, ¿no? Ajá. Y por decir, ahora si alguien quisiera hablar de las buenas nuevas, ¿cómo lo harían? Y ya no entrarían a los templos o así, ¿no? ¿A las sinagogas? Bueno, las sinagogas solita yo ya... Sí, en Sia. Sí hay, es que así estarían, ¿no? Para hablarles, pero a ellos no podrían escribir. Bueno, sí lo han hecho judíos que llegan a creer. Y dentro de la sinagogas, más bien en la yeshiva. En la sinagogas no hay forma de que les digan, ahora va a venir a predicar tal persona, ¿no? Porque ellos se basan en la parasha. A menos que alguien, este... Pues adquiera el día de la liya y pase, y entre la lectura de la parasha diga, aquí está Yeshúa, ¿verdad? Pues lo van a sacar a patadas. Ese valor, ese valor, lo van a sacar a patadas, ¿no? Pablo, si le daban la oportunidad porque sabían que era judío, bueno, que tenían ese... Sí, el punto es de que a dos mil años de todo esto, pues en aquella época, ¿quién sabía que iba a hablar de eso? Él sabía, ah, viene un rabino de Jerusalén, pues va, vamos a ver qué habla y qué escucha. Y lo escuchaban. Pero sí, ya cuando supieron lo que estaban escuchando, entonces ya después ya no le permitían. Y obviamente, a esas alturas, pues cualquiera en la sinagoga que vea algo extraño, dice, Aguas, ¿qué va a enseñar? ¿qué va a traer? No vaya a hablar de ese Yeshúa. Entonces, ahorita por eso ya no se les permite, ¿no? Ahora, por otro lado, en los templos, en las iglesias cristianas, en todo esto que encontramos allá afuera, podría ocurrir lo mismo. Alguien podría ir y hablar en el contexto hebreo y todas estas verdades que estamos viendo, ¿no? Digo que no es fuera de, está dentro de la escritura. Pero incluso ellos mismos, aunque sean cristianos o católicos o lo que sea, lo estarían rechazando. Sí, apagan el micrófono. Apagan el micrófono y dirán, no, 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 este que trae herejías, ¿verdad? ¿Qué nueva doctrina? ¿Por qué? Porque ya se han acostumbrado ellos a un mensaje de evangelio que ya les impusieron, ¿no? Entonces ya creen que ese es su evangelio. Y es que se bien separan, como siempre hay uno que tiene el micrófono que dirige los cultos y es encargado del sonido. Ah, aparte, ¿no? Sí. Sí, así como... Bueno, a ti te pasó, ¿no? No, no me lo hacen, literalmente, pero... No lo hacen. Cuando, este, ya la última vez que me tocó subirme, este, a dar un mensaje, ya estaba yo, tú ya habías estudiado todo y ya les estaba... Yo les dije que no dependieran del pastor, que esto, que lo otro, que aquí, y se levantó el pastor así como que, este, ya córtenle, ¿no? No, sí, este, sí, son prácticas que, ¿no? Claro. Porque cuando uno les dice, no, ya no dependan del pastor, busquen esto, busquen esto, busquen esto... Sí, sí, sí. No me gusta ganancia. Sí, claro, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Todo se, todo se voltea y entonces ya son los ofendidos. Y ahí afuera, jamás, bueno, ya estuve muy poco tiempo, pero ya ahí afuera, ya no me, este, jamás me volvieron a dar una participación, ¿no? Entonces ya cierran las puertas y ya saben que ya hay peligro, ¿no? Para ellos. Y hubo quien, hubo quien, uno, de los, ahí, de los, este, obreros que le llaman, muy cercanos al pastor, que me dijo, oye, tú ya andas predicando que esto y que lo otro y que aquí y que allá. O sea, sí, realmente, este, le cierran a uno las puertas, ¿eh? De algún otro modo, si quiere uno, este, denunciarles algo e ir en contra de los, no, inmediatamente es, te bajas de ahí y ya no formas parte. Sí, ya no. Y empiezan, sí, sí, sí. La ley del hielo y empiezan las memoraciones, ¿verdad? Hay aguas con ese, aguas con allá, sí, 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 sí. Entonces, por eso es muy diferente, pues, es, claro que sí puede alguien entrar y todo, pero, este, eh, de hecho, basado a lo mismo, cartas y todo esto, por ejemplo, las iglesias donde yo me movía, cuando era cristiano, en el sentido del sistema iglesiero, este, cuando uno tiene su membresía, pues tiene su papelito, ¿no? Y cuando llega a una iglesia y nadie lo conoce, por lo primero que pregunto, ¿de qué iglesia vienes, no? Si es de la misma fraternidad, ¿eres miembro? ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Quién es tu pastor? O si vas, el pastor fulano, ah, sí, entonces ya como que hay las cartas, ¿no? Este, de presentación. Pero si llega un desconocido, y todo, ¿dónde viene? A ver qué, qué señas, a ver qué. No le van a dejar el púlpito, ¿no? No le escribían si era miembro activo, si colaboraba, no le escribían eso. Hacían cartas, así como dice usted, pero, les ponían, miembro activo, o miembro en estado cortado. Diezmador. Diezmador, sí, efectivo diezmador, ¿no? Sí, sí, o codo, ¿verdad? Miembro codo, ¿verdad? Miembro codo, cosas así, ¿verdad? Sí, hoy día llevan ese control, ¿no? Este, pero, de hecho, pasaban el primer siglo en las sinagogas. De hecho, Shaul de Tartos llega a mencionar eso, ¿no? Dice, vosotros no requerís de cartas de presentación, ¿no? Cuando habla de que vosotros sois mismos cartas, ¿no? Son letras, entonces. Pero sí, porque siempre hubo este control, ¿no? En la sinagoga y todo eso. Que también lo aprendió el catolicismo, el catolicismo adoptó el mismo control. Por eso ellos dan cartas de excomunión y todas esas cosas, porque ellos también pasan eso, ¿no? Por ejemplo, si un católico, este, si una pareja católica, uno de ellos se vuelve al cristianismo, ¿verdad? Eso es tema de excomunión de la iglesia católica. O sea, este, lo pueden dar de baja, ¿no? Obviamente con sus procedimientos, ¿no? Pero, por eso se hizo todo este asunto, ¿no? Entonces, pero bueno, qué bueno que nos invitaron, ¿no? Si nos invitan algún día, pues vamos y hablamos, ¿no? Pero no, la gente no quiere hacer eso. La gente no quiere hacer eso. Sobre todo, no por tanto por los creyentes, porque yo creo que hay creyentes con la intención de escuchar. Claro. Que tienen duda. Pero los líderes. Los líderes y los líderes, lo que son los que no, ¿no? Sí. No escuches este, te dicen eso, es como hacer. Sí, sí, sí. Bueno, ¿algo más? Sí, sí quedó. O no iba por ahí la pregunta, o sí, ¿no? ¿Sí? Algo más si quedaban por ahí compartir, aportar. Nuevos dioses, nuevas doctrinas. No se crean. Este, pues bueno, no, pues miren, ahí está, digo, ahora, como decía Abraham, ¿verdad? Aquí están los antecedentes tan claros, ¿verdad? Tan detallados y, pues a veces lo malo, pues, es este, la doctrina, que en aquellos lugares donde estábamos, pues nomás se iban a, vamos al capítulo tal, al versículo tal y ya, con eso. Hicieron la Biblia ya y ya fue la pura humilía, ¿no? Y no, pues eso es lo que ha dañado, ¿no? Bueno, concluimos. ¿Sí? Shalom. Shalom. Shalom a todos los hermanos por acá, ya son 60, en Facebook todos. Y bueno, bendiciones, gracias por participar. Nos vemos, este, nos vemos el próximo Shabbat, porque hoy en la tarde no tenemos clase. Y, pues bueno, vamos por aquí a convivir con los hermanos. Un ratito, también tenemos aquí una buena parte del día. ¿Vale? Bendiciones, concluimos la transmisión en Facebook también. Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom en Europa. Hasta la próxima. Bendiciones. Ahí está. ¿Ya? ¿Sigue colapsado este asunto? Sí, ya leo lo que hizo. ¿Se perdió la grabación del aportesador? Sí, creo que sí. Pero la grabé aquí en el celular. Sí, ya leo lo que hizo motor. Es極nya, en el celular. Sí, ya leo lasدة.